Continuamos en el Congreso de Guanajuato, vamos a platicar con el Secretario General del Congreso, con el abogado Cristian Cruz Villegas, bueno pues uno de los responsables de la instrumentación de la nueva plataforma de Congreso Digital. Cristian, gracias, mucha chamba con este tema, ¿cómo están las cosas? Al contrario, Arnoldo, muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia, con el gusto de recibirlos aquí en su casa legislativa guanajuatense y siguiendo las instrucciones de las y los diputados de esta 63ª legislatura de poder hacer un producto de venta, no solamente cumplir con el requisito de comunicar la información. De venta quiere decir atractivo. De venta un producto atractivo. Porque es gratis. Porque es gratis, es correcto, sí, gracias, es gratis. No, no vayamos a confundir a nadie. No, el tema es de despertar el interés de ciertas generaciones que ya están muy de la mano de los teléfonos inteligentes, del sistema de uso de la computación, para poder acceder a esta información y sobre todo poder generar ese sentimiento de inquietud en los jóvenes y en ciertas generaciones como los milenios, para poder acercar la información. Que no nos discriminen a los viejitos, que también entramos a la tecnología. Como Héctor Jaime me refiero, por ejemplo, el diputado que hace rato platicamos con él. No, pero realmente, por ejemplo, el consumo de la información que genera el público legislativo, la intención es poderlo hacer atractivo para poder sembrar esa semilla de inquietud en los jóvenes para poder tener una mejor participación y ir avanzando en el tema de la cultura legislativa. O sea, accesible para quienes ya tienen interés y atractivo para quienes están hasta ahora alejados. Exactamente. No, pero, ¿y cómo le vas a hacer? O sea, hoy vimos aquí un buen número de jóvenes que decíamos, bueno, pues no conozco ni a mi diputado. ¿No combina también trabajo personal de los legisladores o estrategias complementarias para ir por diversos frentes cooptando a estos jóvenes? ¿O solamente le apuestas a la estrategia de la APP? ¿Cómo le van a hacer? No, realmente es poder acceder a toda la información. En el apartado del APP, donde viene el de los diputados, tienes tres modalidades que puedas utilizar. Una, poderle dar clic para que te lleguen notificaciones sobre los diputados que tú así elijas y que puedas tener información sobre su actuar. Hay un apartado de agenda, donde viene la agenda tanto del Congreso del Estado como la agenda pública de cada uno de los legisladores quiera comunicar los teléfonos de sus casas de gestión, sus redes sociales, la ubicación es responsiva, tú le das un clic y te permite comunicarte a través de ellos, ya sea via chat o bien utilizando la georeferencia, para poder saber en el punto donde tú estás qué diputado le corresponde exactamente a donde tú estás parado, o bien si tú eres del municipio de León que le puedas poner, le pones tu código postal y te dice cuál es el diputado de tu sección. Estos son, ah, porque en León son varios, y es el caso de Celaya, me imagino, también en Ibirapuato. Entonces la intención es darle la mayor difusión a las actividades. A ver, pero dime una cosa, por ejemplo, los diputados también están recibiendo algún tipo de capacitación, porque bueno, algunos no son precisamente millennials, para contestar, para estar en contacto, suponte que esto tiene éxito, que espero que lo tenga y seguramente lo va a tener, pero bueno, aquí, no te preocupes. Entonces, y si te viene una avalancha de peticiones, de solicitudes, de comentarios, los tienes que atender, ¿no? Sí, por supuesto. Te puede pasar como en los restaurantes exitosos, que va mucha gente y luego el servicio se convierte en deficiente porque sobrepasaron la capacidad. Entonces, se vende algo y si hay respuesta, hay que tener capacidad de atenderla. Ahí, ¿qué están haciendo? Es correcto. Ahí, nuestra área de gestión social estará sirviendo como community manager. Es decir, estaremos siendo un filtro de canal de comunicación, que más que filtro, la intención es poder dar el soporte oportuno a la comunicación y a las inquietudes que se nos estarían planteando. Tenemos, por ejemplo, el 01800, que nos permitiría estar dando la asesoría, el propio chat en línea. Tenemos también la innovación del nuevo teléfono de WhatsApp, que también te permite tener... Eso me lo platicaste hace rato. Ahorita entramos a detalle, ¿te parece? La coalición. Porque es alternativo a la aplicación, ¿no? Es alternativo a la aplicación. Entonces, realmente la intención es poder dar la mayor difusión de las actividades que se realiza tanto en el Poder Legislativo, en este su Congreso, como también poder dar difusión a cada una de las actividades que los propios diputados así lo determinen y lo quieran dar. Pero además de difusión hay retroalimentación. Es correcto. Se trata de tener una comunicación abierta, es decir, de diálogo, tanto lo que uno quiere comunicar, como recibir las inquietudes. Por ejemplo, en WhatsApp, ¿cómo va a funcionar esto? En el WhatsApp estaré concentrado aquí en esta Casa Legislativa, en el cual el número es 473-140-5555. Esto viene en la app y viene en la página. Es correcto. Tú lo das de alta en tu teléfono y es el Congreso de Guanajuato. El Congreso de Guanajuato tiene su WhatsApp. ¿Puedes dirigirte por ahí a un diputado en particular o en general? Ahí sí, solamente al Congreso en lo particular, pero también es un canal de comunicación con los diputados porque a través de ahí podríamos hacer los enlaces o las cuestiones que se nos estuvieran pidiendo. ¿No hay manera de comunicarse directamente con un diputado vía WhatsApp? Vía WhatsApp. Teniendo el teléfono, en el caso de algunos diputados, en el propio portal están poniendo ya su teléfono de contacto directo de WhatsApp. Muy bien. Bueno, Cristian, pero además hay otra cuestión importante. Firmaron un convenio con el Archivo General de la Nación y entiendo que también con el Senado de la República, ¿no? Es correcto, sí. Por el tema de la digitalización de archivos de Guanajuato, pues que algunos de ellos ya de carácter histórico, un acervo importante. ¿Ahí cómo está funcionando? ¿Eso está al acceso también de todos los guanajuatenses? Sí, es correcto. Bueno, con mucho orgullo comentarte que tenemos la mejor unidad de diario de los debates y de archivo de los congresos legislativos del país, en el cual tenemos documentación desde 1822. Siempre han estado al alcance de la ciudadanía, en físico, y este... En la biblioteca. En la biblioteca, y en el área de consulta de documentos históricos. ¿Qué tan consultados eran cuando se estaban en libros? Realmente se consultan por parte de investigadores, y sobre todo en el ámbito de la docencia, para realizar algunas tesis, algunos... Sobre todo muchos municipios consultan la historia de algunos... De algunos personajes ilustres y cronistas de la ciudad. Muy especializado, digamos. Esto lo abre a... Es muy especializado el área, y nosotros a través de esta legislatura hemos implementado las pláticas cada tercer miércoles, que son las charlas de café. Es cómo podemos sociabilizar esa información histórica para poder despertar el interés y poderlo ir generalizando esa información para poder generar una mejor cultura legislativa. Y este esfuerzo de digitalización vamos ya casi a un 75% desde 1822 al día de hoy. ¿Empezaron con lo más antiguo y vienen avanzando hacia lo más moderno? Sí. Hay una parte, cuando se empezó, cuando se creó la ley de archivos, de ahí para acá es obligatorio tenerlo digitalizado. Y este esfuerzo nos viene a recuperar desde 1822 a la fecha todos los documentos para poderlos tener precisamente a través del portal de internet que puedan tener ese acceso y que puedan estar a la mano de cualquier persona a tan solo un clic desde la comunidad. Sobre todo, diarios de los debates y decretos. Diarios de debates, decretos, actas constitutivas, los trabajos de las comisiones, las diputaciones quienes las integraban. Es realmente todo el acervo cultural que ha formado parte de la vida histórica de este poder legislativo. Si yo busco, por ejemplo, no sé, no sé, Lucas a la mano, el general González, ¿tengo que leer todas las actas? ¿Hay alguna manera de buscar utilizando las nuevas tecnologías de la información? ¿Cómo es esto? Ya se metió, se potencializó el buscador para que cuando es los documentos históricos que son a mano escrita, ahí sí estamos haciendo unas reseñas que te permitan en el buscador poder llegar al documento. ¿Para lo grafiando? Para lo, un prefiltro. Pero ya toda la documentación que tiene letra de molde, que es a través de, incluso de, en su momento, de las actas de las máquinas de escribir, y de la computadora, se potencializó el filtro para que la búsqueda sea más sencilla, sea más rápida y no tengas que estar leyendo todo un documento para llegar al párrafo de tu importancia. ¿Esto puede ser que incluso, pues, historiadores o profesionistas, como tú dices, de la área educativa o de temas legislativos investiguen desde cualquier parte del mundo, Cristian? Es correcto, a tan solo un clic de distancia. ¿Y esto lo tiene también ya el Archivo General de la Nación compartido por ustedes? ¿Es lo que se firmó? Realmente sí, es compartir las buenas prácticas y el área de interés del Archivo General es precisamente la forma en la que se llevó a cabo el proceso de Archivo y el cómo se lleva a cabo el diario de los debates. La intención es compartir esa buena práctica para que ellos, a su vez, lo pudieran replicar en algunos otros congresos del Estado. ¿Cómo se va a evaluar esta modernización tecnológica al Congreso para ver si está funcionando, si la gente está usándola, si puede tener mejoras, si evoluciona la tecnología también, que esto es rapidísimo, cómo van cambiando las cosas, va a haber inversión permanente para mantener esto actualizado? Sí, seguirá invirtiendo en el capital humano para poder llevar a cabo, primero, el conteo del número de descargas, la forma en que las personas están interactuando en la aplicación, el chat siempre está abierto para recibir comentarios, pero paulatinamente, es decir, a través de un mecanismo aleatorio, vamos a estar enviando encuestas de satisfacción sobre el desarrollo, tanto del portal web como de la aplicación. La parte de cómo se volvió a rediseñar el portal web, uno fue haciendo comparativos de las páginas más visitadas y transitadas del mundo, la segunda es qué información en la que generalmente nos buscan o nos están solicitando para ponerla a poder más fácil acceso, y la tercera es vamos a tener un contador de cada persona que entra, cuánto tiempo está navegando, cuáles son las secciones que se visita, para poder estar siempre intentando mantenerla, no solamente vigente y inactualizada, sino siempre de fácil acceso con las áreas de mayor interés para los ciudadanos. Muy bien, pues hay que recordar la página del Congreso es, si no me equivoco, www.congresogto.org.mx y la app es Congreso Guanajuato. Está descargable en las tiendas, tanto de la App Store como también en el Android, y es totalmente gratuita. Cristian, muchas gracias, te vamos a dar lata aproximadamente para saber cómo van funcionando las cosas, ¿te parece? Al contrario, muchas gracias. Es un Congreso transparente, yo creo que hay que atender eso. Con el compromiso de la transparencia, con mucho gusto. Muchísimas gracias a Cristian Cruz, el Secretario General del Congreso de Guanajuato. Vamos a continuar. Regreso.